Si no me equivoco esta es la de E-board la que esta acá en la principal aquí lo que se ven de efecto este pin que esta aquí esta medio doblado y ahora voy a sacar esta placa para ver porque supuestamente aquí es donde hay algo con tema de agua o algo de corrosión así que voy a sacar la placa para ver